Después, el eje también de la onda T es importante, va a encontrarse entre lo que es más 60 grados, inclusive entre más 15 a más 80 grados es el eje, el rango que se va a encontrar en la onda T. Algunas características, como la onda P, es que va a ser siempre positiva en D2, ABF y D1, puede ser variable, y es negativa en AVR. Para recordar, igual que la onda P va a ser negativa en AVR y va a ser siempre positiva en D2, que eso es lo mismo en ambas, la onda P y la onda T. Eso es importante justamente para ver si hay alguna alteración, principalmente cuando encontramos ondas T negativas, tenemos que buscar si estamos ante un fenómeno de isquemia o, si no, algún tipo de trastorno electrolítico, ya que muchas veces la hipocalemia, lo primero que va a producir es ello. En hipocalemia podemos encontrar ondas T negativas. Bueno, en relación a lo que es la onda T, hay algunas preguntas, principalmente recordar las características y cuándo es positiva y cuándo es negativa. En relación a lo que es potencial de acción, es la base más vulnerable del periodo refractario relativo, es siempre positiva en AVR y negativa en D2, D3. Vimos que es todo lo opuesto, ¿no? Va a ser siempre negativa en AVR y es positiva en D2 y también puede ser positiva en D3. ¿No? Su disposición es siempre simétrica. No, dentro de lo que son características morfológicas de la onda T, no es simétrica, tiene un pico de ascenso en la primera porción con un descenso menor. En la segunda porción va a corresponder con la fase 4, no, la fase, el que corresponde a la fase 4 va a ser la onda U, la onda T corresponde a la fase 3. Entonces, de todas estas, la respuesta sería la, ya que como la onda T traduce lo que es la repolarización, estamos en lo que es el periodo refractario relativo, ¿no? Entonces, es una de las zonas más vulnerables a que pueda llegar a producirse un nuevo estímulo y pueda producir a su vez un tipo de arritmo. Entonces, esa sería la respuesta. Bueno, aquí tenemos otro esquema donde vemos el eje de la onda T, que va a ser entre más 15 y más 80 grados. Más que todo para recordar, ¿no? Muchas veces no llegan a preguntar determinar el eje, sino simplemente los valores normales, ¿no? Tanto de la onda P, la onda T y del complejo QRS. También es importante es la duración de la onda T, que en lo que son trastornos inespecíficos, o sea, que no tienen una causa primaria, puede llegar a producir una alteración en su duración. Lo normal de la onda T es de 100 milisegundos a 250 milisegundos y del complejo QRS de 90 milisegundos hasta lo que es 120 milisegundos. Más de 120 milisegundos del complejo QRS o más de 0,12 segundos, puede llegar a interpretarse como lo que es un bloqueo completo de rama, ¿no? Puede ser un bloqueo completo de rama derecha o un bloqueo completo de rama izquierda. Lo siguiente, el intervalo QT, o sístole eléctrica, ya vimos, porque incluye tanto la despolarización como la repolarización ventricular. Los valores normales son de 350, 0,35, 44 milisegundos, pero en sí, esto nos puede ayudar inclusive a determinar uno, puede ser la frecuencia cardíaca, otro que hay que corregirlo dependiendo de la frecuencia cardíaca que tengamos en el electro. Para eso hay esta fórmula que es el QT corregido, que es primero tenemos que calcular el QT y eso lo dividimos entre, tenemos que sumar el número de cuadraditos entre r y r y sacarle su raíz cuadrada. Y lo dividimos entre lo que es el QT médio. Esto nos da un valor normal, donde si tenemos un QT menor a 330 milisegundos, estamos ante un QT corto. Si es mayor a 450 milisegundos, tenemos un QT prolongado. Una característica importante del intervalo QT es que es variable, depende mucho de la edad, o sea, del grupo etario. Vamos a encontrar QTs prolongados a mayor edad y también es dependiente de la frecuencia cardíaca. Lo que son las taquicardias puede acortar el QT y lo opuesto. Las bradicardias pueden llegar a prolongarlo. En relación a esta pregunta es igual, ¿no? ¿Qué características va a tener el espacio QT? Es constante, independiente de la edad, sexo y frecuencia cardíaca. Como les dije, depende mucho de la frecuencia cardíaca y del grupo etario. Se mide desde el inicio de la onda Q hasta el inicio de la onda T. El intervalo QT va desde lo que es el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Por eso se dice que es la sístole eléctrica. Corresponde fase 0, 1, 2 y también la 3. La onda T va a ser la fase 3. Entonces esa no sería la respuesta. ¿Se acorta con antiharrítmicos del grupo 3? Bueno, dentro de los antiharrítmicos del grupo 3 tenemos lo que es la miodarona. Y una característica importante de este tipo de antiharrítmicos es que van a llegar a prolongar el QT. Entonces sería todo lo opuesto. Los del grupo 1 sí pueden llegar a cortar el QT. Es una de sus características. Es variable y se influye por la edad y la frecuencia cardíaca. Esa sería la respuesta. Ya que esa es una de las características propias del espacio clínico. Que sí llega a influirse por la edad y por la frecuencia. Bueno, ahora, ya vimos una parte general de lo que es el eje, algunas características propias de cada uno de ellos. Es importante, bueno, tener algunos pasos para lo que es la interpretación del electrocardiograma. Primero, lo que es la determinación del ritmo. Y para la determinación del ritmo, o sea, si estamos ante lo que es un ritmo normal, un ritmo sinusal, como les dije, es muy importante la polaridad de la onda P. Ver en cuáles es positiva siempre y en cuáles es negativa. Ya lo siguiente, si llegamos a ver que es un ritmo sinusal, tenemos que llegar a calcular la frecuencia cardíaca. Hay varias maneras de calcular la frecuencia cardíaca. Hay lo que es la suma o el número de cuadraditos pequeños, y es 1500 dividido entre el número de cuadraditos pequeños. O también, si estamos ante un electro donde haya un intervalo RR muy amplio, o sea, esto puede ser una bradicardia, podemos sumar lo que es el número de cuadrados grandes, y a 400 le dividimos el número de cuadrados grandes. Y eso nos va a dar casi un aproximado de lo que es la frecuencia cardíaca en el electro. Hay otras formas más rápidas de medir la frecuencia cardíaca, pero solamente eso va a ser útil en lo que es cuando tengamos un ritmo regular, estemos ante un ritmo sinusal. Porque si tenemos un ritmo, digamos, no sinusal, que puede ser una fibrilación principalmente, hay otras maneras de calcular la frecuencia cardíaca. Después también es importante la medición de los intervalos PR y QT. Como vimos, el PR nos va a determinar si no estamos ante un síndrome de preexcitación o algún tipo de bloqueo auriculoventricular. Y el QT, lo que es, ¿no? El QT, tenemos que calcular el QT corregido para ver si no es un QT prolongado o un QT corto. El cálculo del eje QRS, como vimos también, nos puede orientar a si estamos ante hipertrofias o lo que es enfermedades o bloqueos, también nos puede ayudar. El análisis de la onda P, tanto la duración es importante, su voltaje, esto más que todo en lo que son crecimientos auriculares, es el voltaje en lo que es auricular derecho y la duración en el auricular izquierdo. La morfología también, su polaridad, como vimos, es importante para lo que es el ritmo. Ahora, el análisis del QRS es importante, su duración, como vimos, puede orientarnos a lo que son bloqueos de rama, su voltaje, cuando hay complejos de alto voltaje, lo que son hipertrofias, bajo voltaje, lo que son taponamientos o derrames. La polaridad, también es importante, la deflexión intrínseca, que está en relación a la actividad ventricular. Y, finalmente, lo que es el segmento ST y la onda T. Como vimos, el segmento ST y la onda T pueden estar alterados, no solamente por enfermedades propias, o sea, cardíacas. Lo primero que uno tiene que pensar, cuando hay alteración ST y onda T, son fenómenos de isquemia o enfermedad coronaria. Y, si no hay ello, buscarle algún tipo de trastorno hidroelectrolítico, donde también puede llegar a alterar la onda T y el segmento ST. Principalmente lo que es el potasio y, menor frecuencia, también el calcio. Aunque el calcio también puede llegar a alterar el intervalo QT. Por ejemplo, primero, la determinación del ritmo. Para ello, lo primero va a ser las características de la onda T. Positiva en D2, positiva en ABF y en D1, negativa en ABRE y isodifásica en BU. También es, siempre tenemos que ver que la onda T deba ser seguida, o deba ser precedida, por un complejo QRS. Que no haya la presencia de extrasistas o otro tipo de alteración. Que haya un PR constante que se encuentre entre los rangos de 120 a 200 milisegundos y que tenga un RR irregular. Entre un R y un complejo QRS y otro complejo QRS debe ser regular, o sea, debe tener el mismo, la misma duración. Cuando, por ejemplo, aquí dice, menor de tres cuadrados grandes, aquí ya le da una forma de traducir más o menos la frecuencia cardíaca o mayor a 5, 60 latidos por minuto. Bueno, esa es justamente una pregunta, esta pregunta inclusive vino hace dos años a lo que es la residencia, lo que es, ¿qué criterio se emplea para lo que es ritmo sinusal? Por ejemplo, la onda P positiva en AVR y negativa en E2 sería todo lo opuesto, ¿no? La onda P irá seguida de un complejo QRS, es una característica, la onda P tendrá una duración aproximada de 0 a 10, vimos que dos cuadraditos y medios es la duración normal de la onda P. En el plano frontal, el eje eléctrico de la onda P será de 30 a menos 60 grados, ¿no? Es lo normal, casi, puede estar entre más 30 a más 60 grados, el intervalo PR constante e inferior a menos 0,20 segundos, Lo que no sería característico sería la primera, ¿no? Que es positiva en D2 y D3 y es negativa en AVR, eso es lo normal. Esa sería la respuesta. Como pueden ver, lo que es electro, las preguntas no son muy rebuscadas, son preguntas sencillas, pero sí es necesario que tengan un repase en la parte general de interpretación del electrocardiograma para lo que es el examen. Por ejemplo, aquí tenemos un electrocardiograma, entonces, lo primero, esto es lo que trate de marcar en lo que son los cuadrados rojos, son algunas características. Por ejemplo, lo primero que vamos a buscar es el ritmo, ¿no? Si este electrocardiograma se encuentra en un ritmo sinusal. Entonces, vamos a buscar D2, vemos que la onda P es positiva, ¿no? Vamos a ver AVR, entonces la onda P es negativa, ¿no? Y vemos en ABF, en B1, perdón, donde la onda P es isodipase. Entonces, podemos, otra característica, ¿no? Que la onda P es seguida de un QRS, ¿no? Y parece que el intervalo RR es regular, ¿no? No hay extrasístoles tampoco, entonces podemos decir que este electrocardiograma tiene un ritmo sinusal. Lo siguiente sería calcular la frecuencia cardíaca, ¿no? Por ejemplo, cuando digo, en la otra regla es cuando encontramos cinco cuadrados grandes, más o menos la frecuencia cardíaca se encuentra en lo que es 60 latidos por minuto, ¿no? O tres cuadrados va a ser 100 latidos. Aquí tenemos casi cinco cuadrados, entonces sería 60 latidos por minuto. Sería una frecuencia cardíaca normal. Ya lo siguiente es determinar el eje, ¿no? Si tenemos alguna alteración, si el eje está desviado a la izquierda o el eje está desviado hacia la derecha. Entonces, en esos casos tenemos que primero orientarnos D1 y AB, ¿no? Vemos que es positivo en D1 y es positivo en AB. Entonces, si recordamos lo que son las derivaciones y lo dividimos por cuadrantes, podemos decir que el eje se encuentra en el QRS entre 0 y más 90 grados. Ya el siguiente paso para determinar exactamente cuál es el eje es buscar la isodifásica, ¿no? ¿Cuál es la más isodifásica? Por ejemplo, aquí no tenemos una isodifásica propia, ¿no? Entonces, si no tenemos ello, tenemos que buscar la más positiva, ¿no? Aquí, entre ABL y D3, ¿no? La más positiva es ABL porque, entonces, el eje estaría en más 60 grados. El eje de QRS en este electro sería más 60 grados. Lo siguiente es ver los intervalos, ¿no? El intervalo PR que se encuentre entre 0.12 a 0.20 segundos. Creo que son cuatro cuadrados estaría en lo que es 0.16 segundos, ¿no? El QT también, bueno, por tiempo si no lo calcularíamos, hasta sacaríamos el QT corregido, que primero tendríamos que sumar el QT, ¿no? Que sería desde aquí hasta aquí y eso dividirlo entre lo que es la raíz cuadrada del intervalo R, ¿no? Sería todos esos cuadraditos su raíz cuadrada. Pero creo que el QT está normal también. Entonces, en este electro es un electrocardiograma normal, no hay alteraciones, ¿no? En las precordiales siempre revisar la progresión RS, ¿no? Que va desde B1 a B6, ¿no? Negativa en B1, negativa en B2 y isodifásica en B3, B4, positiva en B5, B6. También aquí este electro parece ser una persona joven, no parece, por la característica de la orientación del punto J. El punto J está un poco más elevado en B2, ¿no? B1 no se nota, pero en B2 sí está un poco alto. ¿no? Porque si fuera de una persona anciana o podría estar como un supradesnivel, Podría haber alguna alteración. Ahora, las características morfológicas de la onda T parecen ser normales, ¿no? Casi lo mismo, positiva en D2 es positiva, positiva en D3 también, negativa en ABR, ¿no? La onda T es negativa en ABR. Como pueden ver, todo lo que hemos revisado lo podemos traducir o aplicar a lo que es la interplexión en el electrocargurado. No hay tampoco complejos de amplio voltaje o complejos de pequeño voltaje porque si vemos esto, este parece un complejo de pequeño voltaje, ¿no? Menos de dos cuadraditos, pero eso deberíamos ver en la mayoría de derivación. Pero aquí está normal, en lo que son precordiales también se encuentra normal. Entonces, tampoco, entonces no hay signos de hipertrofia, no hay signos tampoco de bloqueos de rama. Para buscar bloqueos de rama, lo que tenemos que ver principalmente en la amplitud del complejo QRS, aquí parece estar en 0.8 segundos, o sea, dos cuadraditos más o menos. No, más de 0.12 si puede interpretarse un bloqueo de rama. Bueno, ya para terminar lo que es interpretación del electrocardiograma, recordar no solamente lo que son patologías cardíacas, puede ayudar inclusive en unos tipos de trastornos electrolíticos, por ejemplo, cuando vemos así ondas T picudas, en el electro, siempre pensar en lo que es hipercalemias, ¿no? Y las características es que, miren, la onda T se hace simétrica, incluso en tienda de campaña, porque recuerden que la onda T normal no es simétrica, es asimétrica principalmente con una primera porción alta, es de base estrecha, es puntiaguda, entonces, eso buscarlo en casos de hipercalemia. Bueno, en relación a este tipo de, cuando vemos hipercalemia, hay tres cosas que tenemos que tener, ondas T picudas, el QRS se hace, pero se va prolongando, y hay aplanamiento de la onda P, esas son las tres características de la hipercalemia, mientras que de la hipocalemia son QT amplios, presencia de onda U, aplanamiento o negatividad de la onda T y PRS anchos, eso es para hipocalemia. Inclusive, dependiendo del rango, si estamos ante una hipercalemia leve o una hipercalemia severa, pueden ir apareciendo las diferentes alteraciones electrocardiográficas. Lo primero que va a aparecer en el electro va a ser una onda T picuda, cuando ya llegamos después, el segundo fenómeno va a ser la prolongación del QRS, y cuando ya estamos ante una hipercalemia severa, más de 7.5, vamos a encontrar un aplanamiento de la onda T. Y ya tenemos alto riesgo de que el paciente pueda llegar a hacer cualquier tipo de arritmia ventricular, ¿no? Y la más temida es que nos pueda hacer una fibrilación ventricular. Entonces, en este tipo de pregunta, bueno, lo que dice es ¿qué características tiene el electro en una hipercalemia? Son todas estas, excepto la onda U. La onda U lo vamos a ver más que todo en hipocalemia. Ya, esa sería la respuesta. aquí otro, lo que es una hipercalemia y la hipocalemia, lo que les decía, puede llegar a también alterar el segmento ST y puede prolongar el QT. Entonces, si vemos aquí, bueno, en este esquema, un QT amplio o una onda T picuda puede ser propio de un paciente que pueda tener alguna enfermedad renal, ¿no? signos de uremio por ambas alteraciones electrolíticas. Ahora, otra pregunta en relación a las características de la onda T, por ejemplo, al inicio del periodo, ¿por qué va a ocurrir la onda T, ¿no? Al inicio del periodo de reforzamiento del corazón, durante la despolarización del corazón, durante las sístoles, durante la repolarización ventricular, durante la repolarización ventricular. Como vimos, la onda T traduce la repolarización ventricular. Una independencia de la onda T y del complejo QRS ¿qué va a indicar? O sea, que la onda T descarga a un ritmo diferente y los complejos QRS también descargan a otro tipo de ritmo. Eso lo vamos a ver más que todo en lo que son bloqueos auriculo-ventriculares de tercer grado, donde hay un bloqueo, o sea, no hay una, la conducción no pasa de los auriculos a los ventrículos y por ello, como mecanismo compensatorio, el ventrículo va a tener que latir y el nódulo auriculo-ventricular va a actuar como un marcapasos transitorio para poder compensar la falta de conducción desde las auriculas hacia los ventrículos. Bueno, a ver, ¿en qué casos? O sea, ¿qué traduce esto? ¿Qué traduce? Que hay una independencia de una ADP y un complejo QRS. Una temprana repolarización de las fibras ventriculares, todo lo opuesto, porque, como vimos en la parte de fisiología, el marcapasos del corazón es el nódulo sin auricular y la explicación de por qué es el marcapasos es porque tiene una descarga más rápida o mayor que las otras diferentes zonas del corazón, o sea, que los diferentes otros, diferentes al nódulo auriculo o asegis, porque el nódulo sin auricular descarga a una frecuencia de 70 latidos por minuto aproximadamente, mientras que el nódulo auriculo ventricular descarga a 45 y ya lo que son menos, por debajo del nódulo auriculo ventricular la descarga es menor, de 30 hasta 15 latidos por minuto. Por eso entonces sería todo lo opuesto, ¿no? Habría una temprana repolarización, una tardía repolarización de las fibras ventriculares, o sea, eso estaría indicando. Una insuficiencia del nódulo auriculo ventricular en la conducción. Esto sí puede traducirse en un bloqueo, o sea, cuando haya una alteración que no produzca el paso del estímulo desde el auriculo al ventrículo, puede llegar a producir que haya una independencia de la onda P y del complejo QRS. Esta puede ser la respuesta. Depresión del nódulo sino auricular, cuando hay depresión del nódulo sino auricular, el nódulo auriculo ventricular puede llegar a tomar la, o sea, puede llegar a ser el marcapaso transitorio, pero no necesariamente va a haber una independencia de la onda P y del complejo QRS. Principalmente cuando hablamos de independencia es que hay un fenómeno de bloqueo. El entrecimiento de la repolarización de las fibras auriculares tendría que haber todo lo opuesto, ya que el fenómeno de un bloqueo de conducción en la rama fascicular izquierda, lo que son bloqueos de ramas no se traducen con independencia de la onda P y del complejo QRS. Como vimos, puede ser más que todo en desvío del eje o lo que es incremento de la amplitud del QRS. Entonces, aquí la respuesta sería la B. cualquier fenómeno que altere lo que es la conducción a nivel del nodo auriculoventricular y haz de GIS puede llegar a producir una independencia del onda P y del complejo QRS. Es lo que vemos más que todo en un bloqueo auriculoventricular y tercer grano. Bueno, ya hemos terminado la parte de electrocardiograma. Repasar principalmente la parte básica. Las preguntas que vienen en lo que es el electro son generales, son sencillas las preguntas pero siempre tratan de preguntar así ejes, punto J, ritmo sinusal y una que otra alteración hidroelectrolítica básica. Por eso recuerden principalmente el potasio que siempre repiten las preguntas. Principalmente electro en potasio. Bueno, vamos a entrar a otra de las patologías frecuentes en el medio que es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico. Traté de buscar más que todo la definición más adecuada en lo que es la insuficiencia cardíaca. Muchos lo catalogan como un síndrome clínico complejo ya que tiene diferentes manifestaciones sistémicas y que es resultado de alguna alteración estructural y también funcional y esto puede llegar a esto a su vez puede producir una alteración en el llenado y en la eyección ventricular. Eso sería es la definición más adecuada o más propia de falla cardíaca. Bueno, en relación a veces a tener en cuenta las definiciones o tener claras las definiciones de algún tipo de patologías pueden llegar a preguntarse por ejemplo en este tipo de pregunta lo que buscan es cuál es la definición más adecuada o cómo puede definirse insuficiencia en este tipo de situación. Recordar la fracción de eyección inferior a 0,7 la fracción de eyección normal es de 0,65 o 65% hasta 55% cuando tenemos una fracción de eyección menos de 55% puede que esté haciendo una insuficiencia cardíaca pero en sí no es la definición propia. El diámetro varital y el diámetro transversal del ventrículo izquierdo es subnormal esta es una característica o una alteración estructural que puede presentarse en deficiencia cardíaca en fenómenos de hipertrofia pero no es algo que la defina. La radiografía de Torax muestra las líneas B de Kerley recordar en lo que es la parte radiológica tenemos las líneas A de Kerley y las líneas B de Kerley ambas pueden llegar a traducirse a fenómenos de congestión pulmonar muchas veces o también otro tipo de alteraciones en sí lo que cualquier fenómeno que altere lo que es el paso de líquido o el paso exceso de líquido a nivel alveolar puede formarse lo que son las líneas A de Kerley o B de Kerley recordar las líneas A de Kerley parten o nacen desde lo que es la silueta cardíaca son así como líneas difícil muchas veces de visualizar y las líneas B de Kerley es todo lo opuesto nacen desde la periferia y van y se van aproximando hacia lo que es el hilo el hilo o al corazón no es tampoco una característica así para que pueda llegar a definir la siguiente no puede bajar la cantidad necesaria de sangre a presiones de llenado normal para satisfacer las necesidades metabólicas del organismo como vimos este es el objetivo o la función que tiene el corazón entonces cuando se altera la función puede llegar y produce que hay un inadecuado suministro de las necesidades metabólicas sería la más adecuada respuesta para poder definir realmente insuficiencia cardíaca bueno presión venosa está elevada y presión arterial es baja es una característica de insuficiencia cardíaca en sus diferentes estadios porque ahora la insuficiencia cardíaca es importante tener dos parámetros uno la clase funcional y dos el estadiaje hay estadio A estadio B estadio C y estadio D donde dependiendo del estadio vamos a ver la presión venosa elevada y ya en estadios finales vamos a ver una presión arterial baja entonces de todas esas bueno la que define más mejor insuficiencia cardíaca sería la de las otras son características que podemos encontrar en lo que es insuficiencia cardíaca